Amigos, los hermanos Sánchez Chicando en Chile Natacha y Bitzikusijini Nandona chicaera Y ahí les va otra chilena De parte de los hermanos Sánchez Para todos ustedes amigos Jeje Música Y nos vamos saludando Pueblo al pueblo Las Huertas Peras Rincón Peras Espinal Peras San Marco de la Flor El Chiñón Peras Y siga bailando bonito Música El saludo es Para la escopeta Tierra colorada Piedras zulferas Báile de bonito Jue Jue Piedras zulferas Piedras zulferas Música Piedras zulferas Piedras zulferas Música 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 Piedras zulferas Piedras zulferas Piedras zulferas Piedras zulferas Piedras zulferas Piedras zulferas